Tienes miedo Dudas una y otra vez Y preguntas cuál será la razón del dolor Y piensas que tal vez aquí Hay algo nuevo que sentir Y no te puedes decidir Déjate amar, no esperes jamás No puedes negar esta oportunidad No volverás nunca más a dudar Pronto vas a encontrar mucha felicidad Tienes que creer en mí 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 Y tu entrega fue total De principio hasta final Con pasión Con pasión Y las cosas fueron mal Te atrapó la soledad Y el dolor Y el dolor Y piensas que tal vez aquí Hay algo nuevo que sentir Y no te puedes decidir Déjate amar, no esperes jamás No puedes negar esta oportunidad No volverás nunca más a dudar Pronto vas a encontrar mucha felicidad Tienes que creer en mí 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 Dime que puedes temer, baby Si no me intentas perderás La oportunidad de amar Si tú te dejas amar, baby Yo te aseguro que tendrás Lo que sueñas Lo que sueñas y aún más Déjate amar, no esperes jamás No puedes negar esta oportunidad Y no volverás nunca más a dudar Pronto vas a encontrar Mucha felicidad Tienes que creer en mí 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 Déjate amar, no esperes jamás Tienes que creer en mí